Estás escuchando Emu Rock and Metal, edición Metal Underground. Estás escuchando Emu Rock and Metal, edición Metal, edición Metal. Estás escuchando Emu Rock and Metal, edición Metal, edición Metal, edición Metal. Estás escuchando Emu Rock and Metal, edición Metal, edición Metal, edición Metal, edición Metal. Antes de presentarlo formalmente en las pantallas de Éxitos FM Radio, vamos a ofrecerle un briefing de quién es Néstor Gómez y su proyecto y su banda de Country Rock, Jukebox o Rockola. Y es que este proyecto comenzó en el año 2015 en Buenos Aires, Argentina, como dúo acústico integrado por los hermanos Néstor y Leonardo Gómez Arabia, con la finalidad de recrear y hacer un tributo a los grandes músicos de la era dorada del rock and roll y la música country estadounidense. Como Carol Perkins, Little Richard, Chuck Berry, Fast Domino, Johnny Cash, entre otros grandes de la otra escena, son parte de esta influencia. Continuando con diversos shows en Buenos Aires, incluyendo presentaciones en la TV argentina en el canal C5N y el mítico The Cavern, réplica porteña del mítico bar de Liverpool, la banda va tomando fuerza de manera progresiva y en 2017 Jukebox o Rockola es convocada para hacer cuatro shows en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Y debido al buen recibimiento y acogida del público, la invitación se reiten en 2018, 2019 y 2020, incorporando músicos de la escena local neoyorquina. Néstor Gómez Arabia, fundador de Jukebox Rockola, desde temprana edad ha admirado la escena del rock and roll local, que ha sido desde los años 60 muy importante en Argentina, escuchando a bandas como The Beatle, Led Zeppelin, Eric Clapton, Johnny Winter, Little Richard, Chuck Berry, entre otros. Su primer instrumento fue el bajo, que comenzó a tocar a los 17 años de edad, pasando por distintas bandas de barrio, haciendo temas propios y siempre dentro del estilo rock and roll clásico y blues. En 2015, al formar Jukebox Rockola, Néstor cambió el bajo por la guitarra y a principios haciendo guitarra rítmica y actualmente está haciendo la primera guitarra. En cuanto a sus influencias, el destacado músico de la escena country que aprecia diferentes estilos, escuchando desde Mozart a Pink Floyd, pasando por Piazzolla y Sinatra. Pero lo que realmente atrae y apasiona al músico es el rock de los inicios, el rock nutrido por el blues negro y por la música country. Bien, tenemos listo entonces, después de haber ofrecido este, bueno, bien completo briefing, y bien completo digo es por el bagaje que acompaña las espaldas y los hombros de Néstor Gómez. Bien, Néstor, bienvenido a nuestro segmento de Rock Interview de la edición número 16 de Emu Rock and Metal, edición Metal Underground, acá en los estudios de Éxitos FM Radio desde Quito, Ecuador. Bienvenido y cómo nos escuchas, Néstor. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Te escucho muy bien. Ok, Néstor, ahí estamos haciendo una prueba de sonido para que podamos estar en estéreo, estamos en estéreo, magnífico. Néstor, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, Néstor, chequeamos, trata de estar cerca de tu micrófono, ya que a ti te tenemos en mono, entonces para que podamos sacar mayor provecho de la calidad de audio, ahí te pegas en tu micrófono y la gente pueda apreciar al máximo esta plática que vamos a tener a continuación contigo. Y es que, Néstor, definitivamente, bueno, un músico íntegro con, digamos, esa veteranía de décadas acompañadas en la música. Desde ese parámetro, Néstor, me llama poderosamente la atención y es que Argentina, a lo largo de décadas, ha, digamos, sido un caldo de cultivo de muchos géneros musicales dentro de la escena del rock, del metal, de forma variopinta. Y que inclusive no solamente ha marcado fuerte influencia en Latinoamérica, sino que en muchos casos ha sido pionera, ¿no? Sin embargo, tú te has amparado desde el principio en una influencia de un género musical muy propio de Estados Unidos, ¿no? Como es el country rock y el blues. Quizás son elementos muy propios de la indosincrasia musical estadounidense y por ello quizás en Latinoamérica no se aprecia de forma profesional este tipo de géneros a través de bandas latinoamericanas. Sin embargo, desde ese punto de vista, tú has logrado amalgamar tu banda, tu proyecto, tu música dentro del country rock y el blues. ¿Cómo has logrado sortear, digamos, esa oleada de música que propone tu país, Argentina, y mantenerte incólome con este género del country rock y el blues a través de tu proyecto en banda de Jux Buzzo Recola? Bueno, como vos bien dijiste, es muy variada la gama de estilos que se escuchan en Argentina. Ahora, ¿por qué este estilo? Es una buena pregunta que no tengo respuesta. Siempre, digamos, como vos bien dijiste, puedo escuchar diferentes estilos, diferentes bandas, pero el estilo que más me ha gustado de siempre, digamos, mi música favorita, es la que hago. Ahora, ¿por qué elegí ese estilo? No te sabría decir. Es una cuestión de piel, una cuestión de entrar en resonancia con un estilo. Siempre escuché de todo, como vos bien dijiste en la introducción, pero mi estilo preferido ha sido la música country, el rock and roll, el blues estadounidense. Magnífico. Bueno, definitivamente, Néstor y Jux Buzzo. Y que están ya alojadas en formato digital, en sus plataformas digitales, ya iremos a ese punto para que la gente amante de este género pueda apreciar el trabajo que una banda argentina realiza dentro del género del country rock y el blues. Ahora bien, Néstor, poderosamente también me llama la atención es que tuviste la oportunidad de vivir una experiencia tremenda al presentarte en las tarimas, en las tablas de Nueva York, Estados Unidos, llevando tu aporte musical. Dos cosas que me encienden las alarmas de la curiosidad y estoy seguro que la audiencia que nos está apreciando en esta edición, en este segmento, pensará igual. Primero, ¿cómo fue la experiencia de un argentino llevando country rock precisamente a Estados Unidos? Y dos, ¿cómo fue el recibimiento del público neoyorquino estadounidense en general que haya estado en estas presentaciones? Porque fueron durante tres años consecutivos y en varias escenas en las que incluso involucraste a músicos locales, ¿no? ¿Cómo fue ese feedback con el público neoyorquino a ellos al saber que tú eras argentino y que traías precisamente una propuesta musical propia de la indosincrasia musical estadounidense? Bueno, la experiencia fue muy buena. La primera invitación fue en el año 2017 y el recibimiento fue muy bueno. De hecho, nos invitaron durante luego tres años consecutivos hasta... Bueno, hemos tocado en el 17, 18, 19, enero del 2020, justo antes de la pandemia. Y sí, fue una experiencia increíble porque, bueno, es como ir a tocar la música de ellos, ¿no? Pero por suerte fue muy bien recibida. Sí, sí, fue una experiencia realmente muy gratificante. Y en el mes que viene, Chupo Rocola nuevamente se va a presentar en New York debido al buen recibimiento que ha tenido la banda. Magnífico. Néstor, y quizás bajar, de pronto, bajar un poco Nueva York, irte hacia el sur estadounidense, hacia lo que sería Mississippi o Texas, incluso, que es donde inclusive es mucho más valorado el mismo Contra Rock. ¿Está en planes eso? Eso sí, sí, sí. Sí, sí, está en los planes. Está en los planes. Magnífico. Oye, qué interesante, Néstor, de verdad. Para mí va a ser tremendamente interesante y mucha gente que aprecia el trabajo que tú realizas, y amantes del género radicados en Latinoamérica, estarán muy expectantes de que ustedes puedan producir una gira por Estados Unidos con Chupbox o Rocola. Vaya, que va a ser una experiencia fascinante y ya me la estoy imaginando. Me imagino que tú más que yo, 24 horas al día, ¿no? Ahora bien, Néstor, en la escena local, Argentina, en Buenos Aires, ¿cómo ha sido el recibimiento, el feedback con el público, tomando en cuenta de que Argentina, que ha admirado mucho en la forma en que ustedes siempre valoran de una manera apasionada la música? No he conocido al primer argentino que no respire música. Sin embargo, el country rock sigue siendo, digamos, un género muy puntual, que no desarrolla en muchas bandas, tanto en tu país como en otros países de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido el feedback del público en Buenos Aires específicamente? Sí, bueno, como vos decís, es algo muy puntual y hay un público específico que gusta de este estilo, pero inclusive aquellos que no se dedican a escuchar este estilo de música, cuando escuchan a la banda les gusta y el recibimiento siempre ha sido bueno. Bueno, es una música, se podría decir, alegre, para bailar, para cantar, y sí, el recibimiento ha sido muy bueno, pero hay un público específico, digamos. No es que todo el mundo escucha este estilo de música, por supuesto que no. Pero quienes lo han escuchado, inclusive sin conocer la banda ni el estilo, les ha gustado. Magnífico. Bueno, yo he tenido la oportunidad de apreciar precisamente ese feedback en tus redes sociales, en las redes sociales de Jukebox o Rockola, y en las últimas presentaciones. Ha sido una banda que ha estado muy activa en los últimos meses, Néstor, y eso me interesa por la manera, porque han estado muy consecuentes y activos en la escena bonaerense, específicamente, y he visto, digamos, ese feedback, esa buena receptividad del público. De hecho, tienen pautado ustedes para este próximo sábado 16 de septiembre un evento sold out, entradas agotadas, lograron una preventa al 100%, y me imagino que tienen ustedes entonces en función de eso preparado un evento interesante para ese sábado. Coméntanos un poco para la audiencia que está en Buenos Aires escuchando y viendo este segmento de Rock Interview contigo en el programa de More Rock and Metal, que tienen preparado Jukebox o Rockola para este evento del 16 de septiembre. Así es, como vos bien decís, hace aproximadamente dos años que no paramos de tocar, prácticamente todos los meses, los fines de semana. Este próximo sábado vamos a estar tocando en un lugar de una localidad que se llama Olivos, en Buenos Aires, en la zona norte. Está todo vendido. Y vamos a recrear clásicos, de los clásicos de siempre, de la música country, de rock and roll, de artistas como Chuck Berry, Little Richard, Sherry Lee Lewis, Carl Perkins, y otros tantos. Nosotros hacemos nuestras propias versiones, no es que hacemos copias, pero sí tratamos de respetar, digamos, el estilo musical, dándole nuestra propia impronta, nuestro propio estilo, pero respetando el estilo. Y bueno, eso es lo que van a escuchar, clásicos del rock and roll y de la música country estadounidense. Principalmente de los años 50, 40, más que nada. Oye, interesante este punto, Néstor, porque aquí quiero acudir a este tema. ¿Qué se encuentra la gente dentro del portafolio musical de Jukebox o Rockola? Aparte, digamos, versiones, pero con la impronta, como bien lo dices tú, del sello personal de Jukebox o Rockola. Pero también, ¿hay temas propios de la banda? ¿Has desarrollado temas propios dentro del género del country rock? Hacemos un par de temas propios, con este estilo, por supuesto. Pero no es el objetivo de la banda. El objetivo es recrear, hacer un homenaje a estos grandes artistas pioneros de este estilo. Magnífico, Néstor. Y ahí haces un trabajo interesante, porque prácticamente Jukebox o Rockola, digamos que es una memoria ambulante actualizada en el tiempo para precisamente traer y rendir un tributo a estos grandes músicos de otrora de la escena del blues y, bueno, de estas raíces, que precisamente vienen del sur de Estados Unidos con los algodonales de 1800, 1900 y los negros esclavos quienes hacían estos cantos gospel y un montón de cosas interesantes que, en definitiva, son la raíz de todo lo que escuchamos hoy en día, salvo ciertas excepciones, por supuesto. Exacto. Ahora bien, Néstor, actualmente, ¿cómo tienes conformado el line? No, porque también me supongo que debe ser un trabajo, una tarea titánica, conseguir al músico idóneo que se adapte, que le guste y que se ajuste al estilo del country rock en Buenos Aires. ¿Cómo conformaste el line-up y cómo está actualmente? ¿Quiénes forman parte actualmente de Jukebox o Rockola? Exacto. No hay tantos músicos que toquen este estilo. A lo largo de estos ocho o nueve años de la banda fueron pasando diferentes integrantes y actualmente está formado, bueno, por quien les habla, en guitarra, voz, armónica, primera guitarra, Leonardo en primera guitarra y guitarra rítmica y coros, el Mono Martínez en percusión, guitarra rítmica y Sao en bajo, Willy en percusión y Leo en batería. Y bueno, por ahora, estos son los integrantes. A veces incorporamos músicos invitados, algún saxo, algún teclado, pero bueno, la formación actual es la que te dije recién. Estupendo, Néstor. Bueno, definitivamente hay un grupo ahí bien compacto, un line-up bien comprometido y eso se aprecia tanto en sus composiciones musicales como en sus presentaciones en vivo, ¿no? Néstor, a partir de este punto de la entrevista debemos pasar a un segmento interesante porque esto forma parte de lo que es el Pedimos Perdón y su concurso del Under Talent, ¿bien? Y es que Pedimos Perdón es un programa radial que transmite desde su www.pedimosperdonradio.blogspot.com desde Montevideo, Uruguay. Y es producido con arrojo y sin protocolos por Juanjo Montesano, Alfredo Verdino y Pablo Buceta. Desde 2018, buscando difundir bandas y solistas emergentes de Uruguay y la región, han diseñado el concurso denominado como el Under Talent, un certamen radial de bandas y solistas emergentes que lleva difundidas más de 900 bandas de más de 60 países en sus cinco ediciones. Y aquí en este punto, Néstor, Jukebox o Rocola, está participando en la quinta edición en que se está desarrollando ya, lleva dos semanas desarrollándose desde Montevideo, Uruguay, como base de operaciones. Y para este concurso de esta edición del Under Talent, le pedimos perdón, Néstor, están participando 109 bandas de distintos países del mundo y entre ellos he checado que hay un proyecto de Suecia, uno de Alemania, uno de Canadá, en Estados Unidos y, por supuesto, propiamente de Latinoamérica, Suramérica particularmente. Es tu primera participación como Jukebox o Rocola en este evento y me gustaría saber, Néstor, cómo ha sido tu evaluación en estas dos primeras semanas de desarrollo del Under Talent y si has tenido algún tipo de interacción con otras bandas de otros países y en, digamos, un resumen breve pero bien detallado, ¿cómo ha evaluado tu experiencia dentro del Under Talent de Pedimos Perdón? Sí, competimos en el concurso Under Talent de Pedimos Perdón de Uruguay con un tema propio que se llama Saturday Night. Invito a los oyentes y a los seguidores de la banda que le den like al canal de YouTube a nuestro tema. Sí, es muy interesante el hecho de interactuar con otras bandas de otros países, otros estilos. A mí, como te dije anteriormente, si bien tengo un estilo particular, soy amplio y puedo escuchar diferentes cosas, así que no me molesta en absoluto escuchar desde... Si bien no es lo que yo más escucho, pero puedo escuchar un heavy metal o una canción pop. Y bueno, es realmente interesante la interacción con otras bandas de otros países. No recuerdo ahora, pero por ejemplo, Alemania, Rusia, etc. Me parece un gran evento y una gran oportunidad. Correcto, Néstor. ¿Y expectativas de parte de Néstor Gómez en Jukebox como tal, el INNOB cuando se reúne y evalúa el desarrollo del concurso? ¿Expectativas que ustedes tengan dentro del Under Talent de Pedimos Perdón para esta quinta edición? Bueno, voy a hablar por mi persona. Somos individualidades. Mis expectativas. A mí lo que más me interesa es participar, digamos. Como todo músico, le interesa que su música sea escuchada. Y bueno, con participar realmente estoy conforme y feliz. Digamos, si ganamos, por supuesto. Bienvenido. Pero no es el objetivo. Correcto, correcto. Sí, bueno, es algo que yo incluso siempre manifiesto a las bandas que más allá de la competición, es lograr esa interacción, esa conexión, con ese feedback entre bandas y músicos de distintos países que permitan extender el radio de acción de sus propuestas musicales, ¿no? A fin de cuenta, creo que la parte importante de este evento de la Under Talent va dirigido en ello también, lograr esa interconexión de bandas de distintos países del mundo a través de la gente de Pedimos Perdón. Y bueno, les invito a checar, a estar muy pendientes de tanto las 109 bandas que están participando y están todas alojados en el canal de YouTube de Pedimos Perdón y muy pendientes, ellos están transmitiendo cada viernes a través de su www.pedimosperdón.radio.blogspot.com desde Montevideo, Uruguay y con retransmisión subida a su canal de YouTube donde están dando detalles precisamente del avance y del desarrollo de esta quinta edición del Under Talent en la que están participando para esta edición 109 bandas entre las que están incluidas precisamente en Jukebox o Recola. ¿A dónde, Néstor, tendría que ir la gente a, por ejemplo, votar? Porque entiendo que es un incertamen por medio de votación directamente del tema que tienen alojado en el canal de YouTube de Pedimos Perdón. ¿Cómo es el proceso? De pronto para que, aunque a mí me interesa, me gusta más la palabra respaldarlos, pueda ser efectivo a su voto. Deberían ingresar al tema que está en el YouTube del Under Talent Bueno, ingresando a nuestras redes van a encontrar el link lo pueden encontrar por Instagram nos ubican como Jukebox Rock and Roll y si no, en nuestra página web que es JukeboxRocola.com.ar Ahí vamos a subir el link y le pueden dar like y esa es una forma de apoyarnos. Magnífico, Néstor. Bueno, esta parte puntual de la entrevista dedicada precisamente a el trabajo que está realizando la gente de Montevideo, Uruguay con Juanjo Montesano, Alfredo Verdini y Pablo Uceta de Pedimos Perdón a través de la quinta edición de el Under Talent. Y ahora sí, Néstor, ya entrando en nuestro segmento nuevamente de esta plática de Rock Interview, ¿dónde puede encontrar la gente amante del género del country rock y que también guste de ver el trabajo de ustedes, escucharles dónde puede encontrar la gente a Jukebox Rockola en redes sociales y plataformas digitales? Bueno, en Instagram nos ubican como Jukebox Rock and Roll. También está nuestro canal de YouTube, Jukebox Rockola, donde hay música en vivo, diferentes eventos y conciertos que hemos dado. Y si no, nuestra página web que es jukeboxrockola.com.ar Ahí tienen fotos, videos, próximos shows, las novedades de la banda. Magnífico. Muy bien, Néstor. Néstor, para ir entrando en cierre, en nuestro final de este segmento de Rock Interview, me inquietaría, sobre todo porque eres un músico experimentado, veterano, digamos que curtido en la escena, con un bagaje de décadas. Y estoy seguro que eres una clara referencia de seguir como ejemplo bajo ese punto y esa valoración. Palabras finales y un mensaje que quieras darle a la audiencia que nos está viendo y escuchando en rock and metal y también a la audiencia en general, a quien tú quieras llegar. Palabras finales, mensaje que quieras transmitirle a ese extenso público latinoamericano y también desplegado en otros países del mundo. Bueno, mensaje, es un pensamiento más que un consejo, es que a los músicos, si les gusta lo que hacen, que lo sigan haciendo, a pesar de todo. Digo a pesar de todo porque es muy difícil. Y bueno, al público los esperamos en nuestros shows. Si me permitís, digo nuestras próximas fechas. Bueno, este sábado está todo ya al cubierto, pero vamos a dar un show el 23 de septiembre en el Club Italiano, en Buenos Aires, Avenida Rivadavia 4731, en el marco de la Noche de los Museos. Es un evento que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los años. Luego el 30 de septiembre los esperamos en un local gastronómico que se llama Ganesha, en el barrio de Palermo, Paraguay 5519, 30 de septiembre a las 9 pm. Y bueno, si hay seguidores por New York, el 17 de octubre, en un lugar icónico que se llama Shrine, donde hay muchos shows, diferentes artistas, en el barrio de Harlem, Manhattan, en la avenida Clayton Powell 2271, 17 de octubre a las 8 pm. Los esperamos. Estupendo, vaya, con solo dar esas referencias ya me provoca agarrar mínimo un bus hasta Buenos Aires y apreciarlos en directo. Estoy seguro que siempre he creído que todo en esta vida es posible y en lo pronto espero verles en directo, mi querido Néstor, a ti, y bueno, al line-up de la banda y por supuesto agradecerle a Isao Yoshimura, quien prácticamente ha logrado esta conexión desde ya hace varios meses atrás entre tu persona y nuestro programa, Néstor, para lograr difundir y visibilizar el tremendo y estupendo trabajo que ustedes están realizando con Jukebox o Rockola dentro del formato del country rock y el blues. Néstor, para despedirnos, vamos a pinchar a continuación este tremendo tema titulado World Lotta Shaking Going On. Coméntenos un poco este tema para despedirnos precisamente con él. World Lotta Shaking Going On es un clásico de los años 50, muy versionado y la versión más conocida ha sido la de Jerry Lee Lewis, un ícono de la música estadounidense, un pianista de rock and roll y de música canta. Y esta es nuestra versión. Magnífico. Bien, mis panas, Néstor, un fuerte abrazo, total éxitos en tus próximas presentaciones y estaremos muy pendientes de checar de cerca el trabajo que ustedes están realizando. Mis panas, teníamos en nuestro segmento de Rock Interview, de esta la edición número 16 de Emu Rock and Metal, Vee Online, desde Buenos Aires, Argentina, al experimentado músico y fundador de la banda de country rock, Jukebox o Rockola, Néstor Gómez. Vamos a dejarlos a continuación precisamente con un tema de la banda titulado World Lotta Shaking Going On. Y ya regresamos con mucho más. De esta la edición número 16 de Emu Rock and Metal, edición Metal Underground, transmitiendo en señal digital desde Quito, Ecuador y para todo el mundo a través de www.exitosfmradio.com. www.exitosfmradio.com.br www.exitosfmradio.com.br Chipsfmradio.com.br Dere combien deidos en pero수 пес sa Commentjon fráither.com.br Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video